¡Suscríbete al canal! Después de que les dije que todo el mes de octubre iba a ser especial de Halloween, que solamente íbamos a tener videos de terror o de suspenso, no han parado de llegarme mensajes de ustedes, sobre todo por Instagram, con ideas de videos creepy, rituales, vainas locas de otro mundo. Lo bueno es que a mí no me importa y las vamos a hacer. Así que hoy me van a acompañar a realizar uno de los rituales que más se repetía en los mensajes, que es invocar a Baby Blue a las 3 de la mañana. Como pueden ver, tengo todos los bombillos de la casa apagados, solamente las luces LED de atrás, las decoraciones y el aro de luz, pero los bombillos están apagados. Créanme que me da muchísimo, mamá mía, de grabar así. Pero bueno, solo será por un mes, solo un mes. Que por cierto, recuerden que les había dicho que había pedido unas muñecas súper terroríficas para la decoración de Halloween de este año, pero que no me habían llegado porque era una compra internacional. Pues bueno, a quien no saben, ya me llegó una, todavía falta otra y es un bebé. Un bebé diabólico. Justo hoy vamos a invocar a Baby Blue, o sea, esto me da mucho miedo, pero déjenme mostrárselo. Oh my God. Ok, comentenme allá abajito si les da miedo este peluche. Ay Dios mío, súper tenebroso, lo que más me mata es su mirada. Me llegó ayer y yo casi que no pude dormir sabiendo que tenía este par de ojos mirándome. Déjame allá abajito en los comentarios si tú serías capaz de dormir teniendo un peluche de estos al lado. Honestamente, es solo un peluche, pero lo que más me da miedo, más que su físico, es cómo lo mira Titi. O sea, la Titi se le queda viendo horrible. Yo la voy a grabar cuando se le quede viendo así fijamente. Y eso a mí me da demasiado miedo porque ustedes ya saben cómo son los gatos. Con todas las cuestiones paranormales, con todos los entes, los distintos. Cuando se le queda viendo algo muy fijamente que yo no puedo ver. Es como, no, ¿por qué? No mire eso que me da miedo. Ay, se me olió otra vez la calabaza. Miren que por aquí tengo la calabaza. Y si todavía no han visto el video donde la creé, se los voy a dejar allá abajito en la cajita de descripción. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este ritual que de paso tiene una historia súper escalofriante detrás. Así que prepárense porque les voy a contar el origen, la verdad del demonio del video. Dice la leyenda que hace muchos años se encontraba una madre bañando a su hijo en una bañera. Que mientras esto pasaba, en la sala estaba sonando y sonando su teléfono. Al principio la madre no le hizo caso. Pero luego de un rato, al ver que el teléfono no paraba de sonar, ella se levantó a contestar el teléfono. Pero su error más grande fue que dejó solo a su bebé en el baño. Mientras ella atendía la llamada, su hijo se quedó jugando hasta que resbaló en la bañera y cayó de falda. Él luchó y trató de levantarse, pero no pudo por su cuerpecito tan diminuto y murió ahogado. Cuando la madre entra al baño, encuentra a su hijo sin vida y que se estaba tornando de color azul. Ella no aguantó la culpa y quebró el espejo del baño y con esos mismos vidrios se cortó las venas. Dicen que puedes invocar al bebé azul fácilmente, ya que es un alma en pena que puede aparecerse en cualquier baño. Pero lo peligroso es que si al invocar al bebé llega a aparecer su mamá, ella reclamará a su hijo y te asesinará. ¡Ay, Dios mío! Ellos calofrió nada más de contar esa historia. ¡Ay, yo me estoy arrepintiendo, Kiti! Leí también que hace un par de años un grupo de chicas adolescentes quisieron hacer este ritual. Y la más valiente de ella se llamaba Laura y fue la que decidió estar sola en el baño. Ella siguió todos los pasos del ritual, todas las instrucciones. Y cuando terminó, empezó a sentir el peso de un bebé en los brazos. Y el peso cada vez se hacía más pesado y más real. Hasta que de pronto comenzó a sentir unas manos frías que le paseaban por la cara y la comenzaron a arroñar. Como si el bebé estuviera buscando la manera de salvarse desesperadamente. Luego el espejo del baño se empañó completamente y vio el reflejo de una mujer. En ese preciso momento, Laura comenzó a gritar aterrada, pero sus amigas no podían abrir el baño. Estaba totalmente trancado. Ellas se fueron a pedir ayuda, pero cuando llegaron se encontraron lo peor. Laura estaba muerta. Otras personas que han sobrevivido después de hacer este ritual confirman que recibieron arañazos. Pero que nada peor a los traumas psicológicos que les dejó vivir esa experiencia. Más nunca pudieron entrar a un baño con la luz apagada. Aunque algunos piensan que esto es un mito, que es pura ficción. Que lo que vemos, o oímos, o sentimos, es producto de nuestra mente, de nuestra imaginación. Y que no es nada paranormal. ¿Qué piensan ustedes, diablillos? Déjenmelo allá abajito en los comentarios que los voy a estar leyendo. Ay, y dicho esto, vamos para el baño. Diablillos, y para este ritual no necesitamos más que un par de velas. Que por aquí están. Yo compré varias. Miren, aquí las tengo. Tener las luces apagadas. Un baño. Así que, nada. Me iré agarrando estas cosas. Y llevándolas al baño. Ok. Aquí estamos. Voy a poner estas velas aquí. Ay, creo que me pasé. Compré como muchas. Pero bueno. Yo vamos a prender la luz. Mientras tanto, porque todavía no hemos comenzado. Y para darme un poquito más de valor. Porque de verdad que esto así, todo apagado, me está agantando. Una paranoia es nada normal. Y para comenzar el ritual, lo primero que debemos hacer es cerrar la puerta del baño. Abrir la llave del grifo del agua caliente. Necesitamos que el espejo se empañe para así poder escribir la palabra Baby Blue. Y mientras el agua se calienta, voy a ir prendiendo las velas. Se dañó la mecha de esta vela, así que la voy a poner en otro lugar. Ay Dios, este se está. Este se está tapado. Qué raro. Ay gato, este se está raro. Bueno, sigamos aquí. Ya, ya el agua bajó. Pero todavía no se empaña el espejo. Vamos a esperar un rato. Les digo que estuve esperando un buen rato. El agua se puso súper caliente, pero no se logra empañar el vidrio. Así que vamos a tratar de escribir Baby Blue. Así. Baby. 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 Ay Dios, miren esto. Se me quemó el pelo. No puede ser. Ay. Miren. Oh my God. Se me quemó el pelo, mi pelo. Qué susto. Yo sí dije, está volviendo como ha quemado. Ay Dios mío. No, 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 no. Qué, Dios, qué accidente. Qué horrible. Ok, déjenme echarme el pelo para atrás. Ay, Dios mío, déjeme pegar estas velas por acá ¿Por qué? Siento que me voy a quemar otra vez Y voy a dejar la cámara aquí Ok, ya va el momento Mucha valentía Vamos, no pasa nada Ok, huele demasiado a pelo quemado, se me perturba Bueno, ok, vamos a comenzar ¡Ay, no! Tengo que apagar las luces Es verdad que tenemos que estar a oscuras Ok Ok, ahora sí Tenemos que repetir varias veces la palabra Las palabras Baby Blue Y juntar nuestros brazos Si sentimos un peso Tenemos que rápidamente, inmediatamente Abrir la poceta Ay, no me salen las palabras, estoy súper nerviosa Botar los brazos Botar lo que tengamos en la mano Descargar el inodoro Y hacerlo muy, muy rápido Porque si no lo hacemos a tiempo Podemos invocar cosas Que no queremos Como no les he contado anteriormente Ok A la cuenta de... Ay, Dios mío A la cuenta de... Uno, dos, tres Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué fue eso? Escuché algo, se los juro que escuché algo Ay, Dios mío, la cámara se desenfoca No entiendo qué pasa, enfócate Enfócate Ay, la cámara no se enfoca No entiendo Ok, ya Se los juro que escuché un ruido allá afuera Ok ¿Me cuento? Uno Titi, por Dios santo Qué susto, mi amor Fuiste tú, mi chiquita Ay, fue Titi Ay, Dios mío, qué susto No puedo ni tragar O sea, tengo un susto Que me muero Me estoy muriendo, de verdad Mami, Titi, ven aquí Ven acá, mi amor Ay, esto es de mamá horrible Ay, esto es de mamá Demasiado, mamá Demasiado, mamá Demasiado Te amo, mi chiquita Yo pensé que no estabas dormida Claro, con la mamá diciendo Baby, blue blue baby Que no te despierta Ay, Dios mío Dejenme ir a apagar las velas Bueno, de olillos Yo creo 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 Que no pasó nada Creo que fue Titi No sé si no llegué a repetir Las palabras Las veces que eran suficientes Pero es que escuché un ruido Y me dio de todo O sea, me morí nomás Bueno, de olillos Espero que les haya encantado este video Si es así No olviden regalarme Un grandísimo like Y recuerda dejarme Allá bajito en los comentarios Cualquier otra idea de video Terrorífica Por el momento Estamos probando Puras, puras cosas de terror Recuerden que los amo muchísimo Y nos vemos en una próxima ocasión Bye